Con fe, con fe para irnos a un tercer encuentro amigos, ahí está entonces Sacred con el C de Tombo, ahí está, cualita la guata el Tombo, y a esperar a ver que sale, pero bueno, tienes pugna, la han cambiado en pugna nada más, pero prácticamente pic, 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 bueno. Todo lo que he estado ganando ha sido Dazzle hoy día Choco, y todo lo que sigue perdiendo es Tidehunter, ¿ah tú lo sigues? Sí, 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 y Isama, peloco, ¿cómo no seguir ahí Isama para ver cómo sigue en la vida? Vamos a ver por ahora, Sacred congelado con ese Colfi de la parte, no me digas que vas a empezar así, Sacred, no, papalinto, papalinto retrocede, Blot, ay no, Blot Grané, Sacred se va a morir, no, dos segundos más para este, uy, cuidado, Costa Pilachi, tú Brasil, quieres sorprender, Chaos Ball, el Gota, se va a morir, y Sam Chichon, no me digas que Sacred también se va a morir, este es un mal inicio, Sacred, uh, aprovecha la escuadra de... ¡Brasil! Bigotiño, ahí está, tranquilo hermano, vamos a ver en la parte de abajo, FCR comienza a molestar también a Pacás, cuidado, Nidia no Blas utilizado, King Ardy lo quiere encerrar, uy no, se va a leer con todo. ¡Pacás! Se muere en la parte de abajo, Pacás, se muere Pacás, a manos de King Ardy, cuidado por ahora, Gudota no puede hacer nada más para ayudar a esta luna, dos a cero a favor do Brasil. ¡Brasil! Como mencionaba Choquito ahí, la fortificación, aunque esta vez logran otra vez Choquito, una kill sobre Costa Ville y podría estarse muriendo también King Ardy. ¡Opa! Se va cerrando lo que viene a ser esta predicción, es en la parte de abajo, FCR aguanta, cuidado FCR, uy, casi lo encierra aquí este Clover, pero Slatens termina llevándose el kill sobre el Dazzle, 3 a 3 el marcador. Ok, tiene Blood Grenade, listo, intercambias, Cold Feet, tienes Snowball, como último, ¡ah! ¡Lo borran al Goto! Ahí está, mientras tanto, Bacca, se va a morir alguien más, cuidado, llega Slatens, dice, hoy estoy rotando, déjame el kill, puede ser papalindo, listo por ahora, Slatens, se va a llevar el kill sobre King Jungle, si rotas, te llevas el kill, es un plus. La gente dice, ¿cómo murió Matthew? Dice ahí un chico, ¿por qué no se escondió en el árbol para que no lo vea el ulti del Zeus? Dice, está bien amigo. Listo por ahora, vamos a ver en la parte de abajo para acá, se va a morir ahora, double kill para King Ardí, aprovechan rápido y ahora Matthew tiene que salir de aquí. Efectivamente, parece que van a agarrar aquí a Lensio en aparición con la runa de escudo, King Jungle no los está viendo, aunque el objetivo es FCR. FCR Brasil, mano, Magnetize también utilizado, tiene TP, vamos a ver si puede escapar, se resetea el daño del Magnetize con ese Stun Remnant, siguen por aquí peleando los muchachos, Slatens encerrado y cuidado, problemas también aquí para King Ardí, sigue peleando, golpea, epa, bad chocolate, de nuevo hermano, Lider Blast utilizado y ahora Slatens tiene que retirarse. Muere entonces King Ardí, también va a morir FCR, cuidado, cuidado FCR, muere FCR, double kill para Slatens, puede ser un triple, 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 y al final el Gota termina llevándose el kill. Tres bajas en Kid Star, el hookshot, ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron, hookshot acá, ciérralo, mira. Uy, lo están viendo, eh, Wayne Hook, se muere, Wayne Hook, Wayne Hook, no puede hacer nada, Wudota y adiós, muere a manos de Afechi, Afechi, Brasil, mano, y ahí pelea en la parte de todo posiblemente, el Damiro quiere matar a Costa Vente, también llega el Thunder Ghost Rat, pero el Ravage un poco tarde, porque de aquí se muere Slatens, nada que hacer entonces, amigos, el Gota va a ser la próxima víctima, va a morir a manos de, de... King Jungle, King Jungle, 10-10 el marcador, amigo. Tenía el Thunder Ghost Rat, hace demasiado daño, y King Hardy podría nuevamente acabar con la vida de MJC. Ay, no lo chapó del todo, MJC, Wudotita se puede estar poniendo en la parte de abajo, llega también Pakas para meter el Eclipse, King Hardy, cuidado, y aún así logra matar este pugna. Por ahora también te vas sobre este Ancient Apparition, King Jungle se puede estar muriendo, venga para acá señor, otro golpe, y adiós, Pakas termina llevándose el kill. 16, uy, salió arriba, runa de Indy, es una runa de Indy, pero mira, justo a tiempo, y aún así se va a morir Slatens, oh my god, el Ice Flash. ¿Listo? Cuidado, con calma le dice, con calma, amigo, con calma, porque en la parte de medio, el Gota, se va a morir, a manos de King Jungle, King Jungle, el Gota, hermano, haciendo muy buen trabajo, Ice Vortex, Reality Rift, hay Ravage, pero siento que faltaría daño, hay la iniciación también, nada, se va a morir, Sacred, Slatens inicia, pero ole, venga para acá Slatens, ha reaparecido, hermano, no te puede matar así, rápidamente también Pakas utiliza el Eclipse, silenciado, pero de qué vale, hermano, Pakas se va a morir de nuevo, muere Pakas, muere Budota. ¿Qué está pasando con los chicos de Boom? Porque aquí, nada que perdona la escuadra del país de... No sé qué está pasando en esta partida, pero el desorden por parte de Boom es cautear, aunque Chocito tienen un guard y están parados en toda la visión de Boom Esports, y mira, te pega Slatens. Sí, cuidado, eh, te pega Slatens, y le cuenta rápidamente también que Antonio Cobran, tu disano, respuesta de Secret, no se hace esperar con ese Ravage, y rápidamente también llega lo que viene a ser el Iblat, va a morir todos por parte de Kingardy, van a morir todos por parte de los chicos también de vivo, van a morir tres al final, y responde, Boom Esports, papi, nadie muere. Estoy ocupado, estoy ocupado, papi, te voy a ganar la tripa. Ok, ok, no te demores nomás. Vamos a ver entonces de la parte de todo, Kingardy sigue peleando, cuidado, y respuesta por parte de Boom, lo tienen que matar a Kingardy, gastaron todo para matar a Clover, avanzan de nuevo entonces por aquí, 17 a 17 el marcador, avanzan, avanzan amigos, avanzan por ahora, recuerden que no hay ton de gozrat, hay Therial Blade, vamos a ver entonces si aquí Matthew quiere hacer la jugada, King Jungle en el problema, Manta, Dodge, Vita rápidamente también el Keogor, Ramin, la respuesta por parte de Paka, no se hace esperar el Ravage también de Sacred, van a querer matar a alguien más, Slatens activa la BKB, sigue la pelea con todo, el Dazzle también ayuda, mientras tanto también lo quiere matar al Goto, quiere enfermar a alguien el Goto, pero no, lo enferman primero, se muere entonces este Tuzkar, va a seguir la pelea de nuevo por aquí, Costa Villachi, tu brazo en Lachi, intenta escapar, saca la vuelta, Echi de nuevo, Decrypify, Reality Rift, Goshi utilizado, le quitas el Age of the Immortal y el Dazzle llega para ayudar, vamos a ver hermanos, hermanos, queda congelado, ¿sabes por qué? Por el Shark, man, Double Kill y ahora, y ahora, ¿qué pasó compadre? Cuatro bajas por parte de los chicos de Boom eSports do Perú, Cal, y muy bien por parte de Vivo K-Star do Brasil. Listo por ahora, epa, buena respuesta de Kingardy, cuidado también, responde Costa Villachi, quiere sorprender, pero Slatens llega con todo, buen Ravage, impacta sobre casi todo el equipo, Analogy se escapó, por ahora Costa Villachi sigue peleando y no lo van a estar bajando a Costa Villachi, activo la BKB, sigue también el IBRU utilizado, el Barber, por antes de Pundan, lo van a matar rápido, el Dazzle muere, el Dazzle muere también, el Echi de Aparecho lo pueden matar a Costa Villachi, sigue con todo, lo van a estar matando rápido, llega con todo el Goto, mete el Warpuff para matar, también a Costa Villachi, uy no, a Costa Villachi de Brasil, mientras tanto Analogy intenta escapar, pero seguimos la pelea por aquí, Bachi, 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 Chocolate, lo patean rápidamente a este Clover y Analogy, estamos en full daño, dame unos segunditos, estoy bañando por futuristas, ay, 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 normal, normal, en mi canal, en mi canal, uy, Gara, Go, dice, que pidejo ese, oye, murieron todos, Choco, rápido, un Uber a la mango, a la mango arena, rápido, rápido, Choco, mándale su Uber, ah, puta, a esta hora, siendo Lima, y pincho, mano, no sales a ningún lugar donde estás, si estás en Miraflores, ya fuiste, tráfico, mano, no llegas a ningún lado, no llegas, esta hora es hora punta, mano, ni pincho llegas, ya no es como antes, ¿no? Uy, mira, esa pausa, uuuuh, trescientos de ping, claro, pues, o sea, yo solamente digo, que es más complicado para alguien ahora decidir de verdad dedicarle tiempo a esto, cuando puedes fracasar y perder uno o dos años sin haber generado nada de dinero, al menos, y tratas tú de esforzarte más, porque al saber que tu proyecto es corto, quizás dices, si no funciona, te motiva un poco, entonces, creo que más que todo por eso, los jugadores cierran algo de, mínimo seis meses será, a ver qué tal funciona, y esas serán las condiciones, porque aquí también la condición es matar a Costa Vileche, a ver si lo matan, otro golpe más, listo por ahora, Costa Vileche, y tú Brasil aguanta, buen rabia por parte de Sacred, responde de buena manera a la escuadra de Boogie Sport, y Costa Vileche, mira, con ese Shalom Grave, sigue peleando, sigue peleando, golpeando, bachiqui, bachit de nuevo, hermano, vamos a ver si lo matan, pero matan, a Ser, no, murió Sacred, y mira, el Shalom Grave, hermano, constante, y no lo matan, y eso, no le quitaron el aegis. Lider con 3-3 cuando llegas al midgame, porque es muy difícil de que lo logres agarrar, Choco, Slaten se gastó toda la BKB, le han metido rabas, y aún así, y lo compa acá, Choco, en problemas. Sí, cuidado, cuidado, entonces, compa acá, por aquí siguen peleando los muchachos, Matthew, Costa Vileche, adiós, desaparecen al Goto, eh, muere el Goto, cuidado, Farid Puente se muere por aquí, y ahora qué vas a hacer, Costa Vileche, es imparable, amigos, otra pausa, papá. Ay, 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 amigos, los están enfermando a los chicos de Bumisports en vivo, muchos problemas de ping, qué incómodo debe ser jugar así, también un torneo Choco con incomodidades. Muy complicado, hermano, ahí está Costa Vileche, Brasil Vileche, Ping Extro Vileche. Comienza a presionar, entonces, la parte de abajo se van a estar llevando a The Krippify. Epa, ahí está el Life Drain sobre este guarda. No, 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 cuidado, opa, lo salvas a Costa Vileche. Van a tener que retroceder, están gastando bastante recursos, pero tienes el Aegis todavía, no, se van a ir. En ruta, hermano, oye, qué difícil la presión que debe sentir la escuadra de Bum, porque no pueden salir de la base, el único que sale, sigo repitiendo, es las ilusiones de esta luna, apenas está farmeando lo que llega a base, mira, le encuentran abajo a Pacaz, cuidado Pacaz, hay problemas, ahí un desactivado y el Goto, al parecer se va a estar muriendo el Goto, muere el Goto, a manos de Ana Lachitú Brasil Lachitú. 21 a 28 el marcador, señores, sigan avanzando entonces con todo por aquí los muchachos, de nuevo, ok, mataron al Pugna, nada que hacer el Pugna, double kill para Ana Lachitú, uy, qué molesto hacer Clomber con este overclocking, porque acá nos está spameando lo que viene a hacer el Rocket Fleurman. Y de carga rápida. Sí. Eso es lo molesto, por eso es que Costa Ville se siente muy libre ahorita de pararse allá arriba, no quieren forzar los vaivas del Oso, pues mira, lo va a congelar, no. Oh, cuidado Slate, si le hacen la jugada o no, vamos a ver si lo matan a Costa Ville, chico y faltó, faltó combinación y no funciona. Uy, la beca me lo salva hermano, qué hizo mano, qué hizo mano, por ahora se van los chicos de vivo Kidstar, por la parte de abajo, uy mano, esos Rocket Fleur molestos honestamente, mira dónde espera, dónde espera Costa Villechi, se revela algo, cuidado, saben que está cerca, lo encuentran, le quitan la link, es para acá, mantado, siguen peleando con todo, también la link que le quitan a Costa Villechi, siguen con todo, pero quieren entrar el Time Hunter y no puede, no pueden entrar el Time Hunter hermano, esto no es bueno, this is not good, no muy too long, no muy too long, pero muy bien, por parte de los chicos de KT Star, siguen peleando con todo, también lo van a estar matando a este, uy no, el Pugna, el muere, muere, cuidado, Secret, utilizó el Ravage, no hermano, los están destrozando hermano, qué le han hecho a mi muchacho, diría yo al padrino, cuatro bajas, por parte de los chicos de Moon, cinco, y al final es un Team White, porque el doctor, Farid Puente, hace el buyback, y los chicos de Brasil, así como streamer, claro, estaba ahí en el booth de Facebook con la gente de Facebook Brasil, loco, qué fue mano, listo, vamos a ver entonces, por aquí van a pelear los muchachos, el late en el problema, recuerden que hizo buyback, también el late llega a Secret, pero dónde está el follow up, dónde está el follow up, dónde está, dónde está, estoy buscándolo, uy no, le meten la chips, entonces también a este, uy no, va a morir el late, sigue golpeando con todo, lo van a atar ahí, el Dase rápidamente también va a golpear, buyback por parte del Dase, le quitan la vida, Costa Vilecht y Brasil, sigue golpeando con todo, Pacaz, y ahora sí funciona, se paró, cuidado, mira el problema para Pacaz, lo van a jalar, reality riff acá, de Kirby Fight también por parte de Budota, es no bueno utilizado, se defiende con todos los muchachos, pero eso podría ser lo último, Taudillo, porque llega también de nuevo, FCR, lo van a atar a punta, decía Ceres, llega con todo también el bigote, utiliza todo lo que tiene a su vez, todavía no utiliza el tonte con Ratt, por cierto, el bigote ha gastado todo, pero no le queda para el ulti, ahora sí tiene el ulti, pisa Zeus, quiero que pises hermano, pisa, no pisa, no quiere pisar Choquito, ya sabe que han comprometido algunos buybacks, este es el mejor escenario para que el escuadre vivo, quites esa cabeza, aparte de la patada del goto, loco, finalmente agarra nada, sí, pero mira, cómo se arma la pelea de nuevo, King Ardico viene a molestar, que Oswald va a caer de nuevo el goto, y mira dónde está Analoxi, Analoxi, no te creo, Analoxi se escapa, y ahí está, no puede hacer nada hermano, muere el Tidehunter, muy, muy tubondo Analoxi mano, tremenda jugada, va a morir para casa ahora, nada que hacer, lo gana, vivo, K-Star, y lo celebra, por Luan, para Siu, Choco, qué significa por Luan, contexto, yo no sé, quién será Luan, le pusieron por Luan, manito, no sé quién será por Luan, pero no, tú sabes que ahí nomás ya crearon un VIP sin querer, no, o sea, era innecesario, pero, por Luan Carrión, dice la gente, Choco, ah, por la beba, pero, ¿qué les ha hecho la beba, Choco?